En el marco de las celebraciones del Año Maya, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura ha traído para ustedes la conferencia Rituales de Paso, impartida por el conferencista Luis Leira Guillermo. Acompáñenme en este importante resumen acerca de nuestro pasado. Era la que velaba por esta situación. ¿Quién es esta deidad? Esta deidad es la diosa Ischel, a la que mucho se le atribuye ser la patrona del parto, la patrona del tejido, de la medicina, de la cultura. Lo primero que hacen al nacer el bebé, llámese niño o niña, comenzaban a ponerla en la cuna deformatoria, en el apero de deformación. Esto era cubrir al infante en la frente y en la parte trasera con una venda para poder modificar la cuestión del cráneo. Aquí vemos una representación en donde se ve a la madre cargando al bebé y con la cuna o el apero deformatoria. Pueden observar también que la madre tiene una deformación y de alguna manera esta era una tradición que se seguía en cuanto al grupo maya. En dos momentos, primeramente hicieron una deformación normal, que serían las tablas colocadas al frente y en la parte posterior. Y al lograr esta deformación, usaron otra para prolongar la parte craneal hacia otra forma. En la parte izquierda vemos perfectamente como aquí pusieron la tablilla al frente y en la parte posterior. Es más, hay una esquematización en donde se puede ver el cráneo, cómo era en su momento original y cómo quedó al momento de ser deformado. Recién terminada la conferencia, nos encontramos con Alfonsina Pardo. Ella nos va a comentar qué le pareció esta conferencia. Cuéntanos, Alfonsina. Bueno, esta conferencia, como bien saben ustedes, es la tercera conferencia de un ciclo que se está realizando en conmemoración o en el marco del 2012 Año de la Cultura Maya. Es súper importante para todos nosotros como ciudadanos y como quintanarroenses el conocer nuestra identidad. Y usted como organizadora, ¿qué es lo que espera proyectar a la gente que viene a estas conferencias? Eso, lo que queremos es despertar ese interés sobre todo entre los jóvenes. Es un poco a lo mejor para los niños todavía este tipo de conferencia, a lo mejor tendría que ser otra un poco más didáctica. Sabemos que después de esa conferencia vienen más. ¿Alguna invitación que le quieras hacer a la gente para que venga a presenciar estas conferencias? Sí, claro, que estén atentos. Son dos ya nada más las que nos faltan. Es la de septiembre. Ah, no, son tres, creo, septiembre, octubre y noviembre. Siempre son los últimos días del mes. No lo sé de memoria. Pero que estén atentos se publica, se publica en el periódico. Al estar encerrados los infantes en la Cushanzú, quiere decir que van a participar en un ritual de vida. Esto sería la Cushanzú. Y aquí vemos a los cargadores que están anulaterales, cuidando a la cuerda. En el centro vemos a un personaje que yo quiero entender que es el personaje oficiante, es el que va a llevar el ritual. Vemos marones, vemos niñas. En este caso, el personaje que recrea esto fue bastante pudoroso y no desnudó a las niñas, sino les puso una túnica. Pero debían ser completamente desnudas con la cuenta, cubriendo el exceso. Tenemos el honor de compartir el mismo espacio con el conferencista Luis Leira Guillermo. Él nos va a hablar. Cuéntenos qué le pareció su conferencia, cómo estuvo esta experiencia. Le voy a decir, más que nada me dio miedo por tanta gente importante que vino y por gente que en realidad me ha acompañado en otras pláticas que hemos dado. Pero pues sí, ya ve usted que los nervios. La satisfacción que yo siento al estar con ustedes, departiendo, comentando, tal vez interaccionando con ustedes, es que creo que mi trabajo, desde muy temprano que yo comencé, tanto en la escuela como ahora a nivel profesional, me ha dado la satisfacción de que veo que la gente se acerca porque tiene interés de conocer más. Sabemos que próximamente van a haber más conferencias de este tipo. ¿Algún mensaje que le quiera dar a nuestros compañeros de Todos TV para que sigan visitando este tipo de conferencias? Perdón. Si interesante es que nos gustaría que hubiera, bueno, si no viene todo Chetumal, al menos que venga gente que esté interesada, es muy ameno interaccionar con ustedes. Y sí va a haber una serie de conferencias, como anunciaron la de mi compañera el 27 de septiembre y posteriormente vuelvo a repetir. Después de haber presenciado una magnífica conferencia, ya hemos aprendido más acerca de nuestros antepasados los mayas, cosas como su nacimiento, el parto, la iniciación de la pubertad, los nombres y su significado, su mortandad, así como también la trascendencia de sus almas. Eventos como este son muy importantes, ya que nos empapan de nuestra cultura, que debe perdurar muchos años más. Esperando que lo disfrutes como yo, yo me despido. Para Todos TV, yo soy Libby.